Bienvenido un nuevo capítulo del Conde Lucanor en las potencias del alma la guía de perplejos y hoy viene un capítulo bien fuerte hoy es un capítulo fuerte todos los capítulos que hemos visto hasta ahora eran más infantiles pero hoy es un capítulo un poco más fuerte vamos a ver que tiene es un poco trágico primero como no, darle las gracias a todos los que me habéis donado habéis comprado los libros esta Navidad muchísimas gracias estamos aquí escuchando, lo escucháis mira como empieza el teatro y estabais acá acostado, escucha y estaba y estaba ahí acostado mira muchas gracias por el regalo de Navidad y Ariel a los dos a Esther también por su regalo de Navidad ya veis que tenemos aquí a Esther te hace su circo este hace su circo hombre míralo por fin hombre me van a dar las señoras otra vez me van a dar 480.000 euros señores ya me puedo retirar susú o dile gracias susú ya por fin una donación en condiciones hombre 480.000 euros no está nada mal señores yo creo que le voy a dar videos solamente a susú es broma esto no los puedo borrar tan fácil porque como estoy tengo que entrar en el Facebook y algunas veces no se ven los comentarios y cuando intento veis suena no sé cómo se hace para que no suene y poderlo borrar la verdad que no sé cómo se borran entonces bueno me vais a perdonar por ese comentario en Facebook los bloqueo cuando termina el programa ¿me veis? muchas gracias de nuevo Cendra hoy era el donante solitario con Esther y ¿quién más? ya está aquí veo que tengo ah y Ariel los tres bueno vamos al tema señores vamos a leer a Lucanor y preparados porque hoy los comentarios van a ser muy buenos sí es un tema muy actualidad y veía a San Miguel y al demonio y es un tema muy muy bueno ya sabéis para los que no han visto antes esta serie que hay más capítulos anteriores y que esta serie está estamos comentando los cuentos de don Juan Manuel príncipe de Villena y nieto de rey Fernando III de Castilla en una obra escrita entre 1331 y 1335 si algo me ha servido a mí todo este tiempo del internet es para conocer cómo funcionan los algoritmos ahora os voy a contar porque cada día descubro cosas nuevas increíble pero vamos al tema de nuevo gracias por el regalo de Navidad a Cendra Esther y Ariel muchísimas gracias porque estáis más pesados que yo digo yo no me aburro y usted nos da aburrir y yo digo pero bueno gracias a Dios vamos a seguir lo que sucedió al diablo con una falsa devota otra vez hablaba el conde Lucarol con Patronio su consejero de este modo Patronio en una conversación con varios amigos nos hemos preguntado cómo un hombre muy perverso puede causar más daño a los demás unos dicen que encabezando revueltas otros peleando contra todos y otros cometiendo delito y otros calumniando y difamando por vuestro entendimiento os ruego que digáis con cuál de estos oficios se puede causar peor daño a la gente señor conde Lucanor dijo Patronio para responder me gustaría que supiese lo que sucedió al diablo con una de esas mujeres que se hacen veguinas el conde le preguntó lo que había sucedido las veguinas eran unas asociaciones de mujeres que se dedicaban a ayudar a los desamparados enfermos mujeres niños y ancianos y organizaban ayudas a los pobres y trabajaban para mantenerse bajo su propia voluntad y como no hacían votos perpetuos de castidad o clausura eran libres de dejar la asociación en cualquier momento para contraer matrimonio en Italia recibieron nombres despectivos como pinzochere santurronas o bisocale gasmoñas yo supongo que son las primeras feministas es broma es broma es broma vamos señor conde Lucanor dijo patronio había en una villa un hombre joven casado que se llevaba muy bien con su mujer sin que nunca hubiera entre ellos desacuerdos o riñas como al diablo le desagradan siempre las cosas buenas tenía con este matrimonio gran pesar pues aunque anduvo mucho tiempo tras ellos para meter cizaña nunca lo pudo conseguir un día al volver de la casa donde vivía este matrimonio iba el diablo muy triste porque no podía hacerle caer en sus tentaciones cuando se encontró con una veguina que al reconocerlo le preguntó por qué estaba tan apenado el demonio le dijo que venía de la casa de aquel matrimonio cuyas buenas relaciones quería romper desde hacía mucho tiempo sin conseguirlo y que como su superior se había enterado de su inutilidad le había retirado su estimación motivo este de su tristeza la mala mujer le respondió que le asombraba que sabiendo tanto no lo hubiera conseguido ya pero que si hacía lo que ella le dijera podría lograr sus propósitos el marido perdón el diablo le contestó que haría cuanto le aconsejara con tal de llevar la desavenencia a la vida de aquel matrimonio cuando el demonio y la veguina llegaron a ese acuerdo se encaminó la mujer hacia la casa del matrimonio y tantas vueltas dio que consiguió hablar con la esposa a la que hizo creer que había sido educada por su madre y que para mostrarle su agradecimiento la intentaría servir en todo cuanto pudiese la esposa que era muy buena creyó sus palabras le permitió vivir en su casa y le entregó su gobernación también el marido se fiaba de ella como ya había vivido mucho tiempo con ellos y había conseguido toda su confianza fue un día a la esposa simulando estar preocupada y le dijo hija mía mucho me duele lo que me han contado que a vuestro marido le agrada más otra mujer así que debéis tratarlo con mucho cariño para que nunca ame a otra mujer sino a vos pues si esto ocurriera podrían veniros grandes males y perjuicios al oír esto la buena esposa aunque no acabó de creerlo tuvo gran pesar y quedó muy acongojada cuando la falsa devota la vio tan pesarosa se dirigió al camino que solía hacer el esposo para volver a su casa cuando se encontraron le reprobó lo que hacía porque teniendo una esposa tan buena amaba más a otra mujer también le dijo que su mujer ya lo sabía y aunque le pesaba mucho le había contado que como él se portaba así sabiendo que ella lo quería tanto estaba dispuesta a buscar a otro hombre que la quisiera tanto o más que él luego le pidió que por Dios no se enterase su mujer pues si lo supiera ella se moriría el marido al oír esto aunque no se lo pudo creer sintió gran pesar y se puso muy triste la falsa devota al dejar al marido con esta sospecha se fue a donde estaba la esposa a la que dijo entre muestras de gran pesar y dolor hija mía no sé qué desgracia os amenaza pero vuestro marido está muy enfadado con vos como es verdad lo que os digo ahora veréis lo veréis venir muy enojado y triste lo que no le pasaba antes al dejarla con esta preocupación se dirigió hacia el marido y le dijo lo mismo que a la esposa cuando aquel llegó a su casa vio que la mujer estaba triste y que ya no sentía un placer el uno con el otro por lo cual quedaron los dos aún más preocupados cuando el marido salió de nuevo dijo la mala mujer a la honrada esposa que si se lo permitía buscaría a algún mago para que hiciera un encantamiento con el que su marido perdiese la indiferencia que tenía con ella como la esposa quería que la armonía volviera a su matrimonio accedió a ello y se lo agradeció pasados unos días volvió ella y le dijo que había encontrado un mago que con algunos pelos de la barba de su marido de los que nacen cerca de la garganta podría preparar algún remedio para que su marido perdiese el enojo que tenía con ella y así volvieran a llevar tan buena vida como antes o aún mejor le pidió que al volver el esposo consiguiera que se echara en su regazo y una vez dormido con una navaja que le dio podía cortarle los pelos necesarios aquella buena esposa por el gran amor que tenía a su marido y muy pesarosa por la desavenencia que había entre ellos como deseaba muchísimo gozar de la vida que antes llevaban se lo agradeció y le dijo que así lo haría para ello cogió la navaja que le entregó la falsa mujer la mala mujer se dirigió enseguida al marido y le dijo que sentía mucho su próxima muerte por lo cual no deseaba ocultarle lo que su mujer había preparado darle muerte a él y marcharse con su amante para probarle que esto era cierto le dijo como su esposa y el amante de esta lo tenían dispuesto a su vuelta la mujer le pediría que se durmiese en su regazo para una vez dormido degollarlo con una navaja que tenía escondida cuando el marido oyó todo esto quedó lleno de espanto y aunque estaba muy preocupado ya por tantas falsedades como la veguina le había dicho con esto que le contaba ahora se preocupó mucho más resolviendo estar muy alerta y ver si era cierto cuanto le decía con esa turbación volvió a su casa al verlo entrar la mujer recibió a su marido más cariñosamente que nunca a la vez que le recordó como con tanto trabajo nunca no podía nunca tratarse ni tomar un descanso por lo que le pidió que se echara junto a ella y que pusiese la cabeza en su regazo para expulgarlo el marido al oír las demandas de la mujer pensó que cuanto le había dicho la falsa veguina era cierto pero por ver hasta donde llegaba la maldad de su esposa se echó junto a ella y se hizo el dormido cuando así lo vio su mujer sacó la navaja que tenía para cortarle los pelos de la barba siguiendo el consejo de la mala veguina el marido que vio a su mujer con una navaja en la mano muy cerca de su garganta no dudó de cuanto la veguina le había dicho se levantó le quitó la navaja a su esposa y la degolló ahí mismo el padre y los hermanos de la esposa escucharon el ruido de la pelea acudieron prestamente a la casa y vieron a la esposa muerta en el suelo aunque nunca habían oído quejas contra ella ni por parte del marido ni por ningún vecino al ver aquel crimen llenos de colera y de rabia se lanzaron contra el esposo al que mataron en el acto al oír los gritos que daban vinieron los parientes del marido y como lo hubieran así muerto arremetieron contra quienes lo habían asesinado y les dieron muerte tanto creció la venganza por ambas partes que aquel día murieron casi todos los moradores de la villa todo esto ocurrió por las malas palabras de la perversa veguina pero como dios nunca permite que el delito quede sin castigo así como no permite tampoco su encubrimiento hizo entender a la gente que toda aquella sangre se había vertido por las calumnias de aquella falsa devota a la que torturaron hasta que murió entre grandes dolores vos señor lucanor si deseáis saber cuál es el peor hombre del mundo y el que puede causar más daño a los demás debéis saber que es quien simula ser buen cristiano hombre honrado y leal pero cuyo corazón es falso y se dedica a verter calumnias y falsedades que enemistan a las personas yo os aconsejo que evitéis a los hipócritas pues siempre viven con engaño y mentira para que los podáis conocer recordar este consejo del evangelio afructibus eorum conocetis eus que significa por sus obras los conoceréis por sus frutos también fructibus por sus obras por sus frutos por último pensad que nadie en el mundo puede ocultar por siempre los secretos de su corazón pues más tarde o más temprano saldrán a la luz el conde vio que era verdad lo que Patronio le decía se propuso seguir su consejo y pidió a Dios que lo guardase a él y a todos los suyos de hombre tan dañino y viendo Don Juan que este cuento era muy bueno lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así si deseas evitar tan grandes desventuras no te dejes convencer por las falsas criaturas tremendo tremendo hola Ignacio Laura hola Eduardo hola Alejandro bienvenido tremendo falsas criaturas los troles el internet si el sistema que usa esta peguina es lo que usa Facebook Twitter Telegram etc es como funciona el algoritmo y como en nuestra sociedad ahora lo que va lo que se lleva es la hipocresía porque no es hipócrita el que es directo y verdadero nadie lo quiere ¿os acordáis lo que decían de nuestro abuelo? es que es muy serio porque no se dejaban ni engañar ni insultar es que es muy serio ahora todo es hipócrita que buena gente pero son todos hipócritas ya veis como una calumnia una difamación una mentira puede traer muchísimo daño y veis como habla de las revueltas que son las revoluciones las peleas y los delitos pero es peor todavía el hipócrita y el calumniador o la difamación mirad fíjate primero decir una cosa es imposible en este mundo estar en tierra de nadie porque hay bien y hay mal entonces yo considero que aquí no está hablando Lucanor de bien y mal es decir de que alguien haciendo el mal o es lo mismo que alguien haciendo el bien me explico por ejemplo si alguien busca por medio de la verdad hacerte una corrección esa persona no está buscando pelea quiere corregirte si te están diciendo una calumnia o una difamación a partir de una mentira esa persona está buscando crear conflictos crear revueltas y que la gente cometa delito un delito es mentir daos cuenta que hoy ya no es delito mentir porque ya la biblia no es la que manda manda la constitución y ya sabe que las leyes de los políticos permiten mentir pero dice no te dejes convencer por las falsas criaturas decía yo al principio que gracias por la paciencia porque yo digo hay que ver que todavía me siguen donando y yo sigo aquí cuando algunas veces sinceramente porque no soy hipócrita ni mentiroso pues te dan ganas de dejarlo porque tú dices que esto pues muy difícil a ver el tema de los algoritmos lo voy a explicar lo que me ha pasado estos días estoy observando digo voy a observar que me aparece y que le aparece a varios amigos le pregunto un amigo en España otro amigo en Italia y a todo el mundo le aparece lo mismo y digo ah claramente esta agenda va por aquí porque lo que están poniendo los algoritmos te están diciendo para dónde va su agenda ¿sí? entonces el algoritmo es el que decide lo que la gente ve por eso a mí la gente no me ve pero es que no me ven porque no existo a ver una explicación hablo con un amigo y me manda al mismo negacionista que hace tres años el mismo y después me mandan otra cosa otra persona ¿no? por ejemplo entre ayer y hoy me han mandado todos los mismos negacionistas que hace tres años los mismos recordáis lo del mensajero ¿no? entonces ¿cómo funciona esta dictadura? me he dado cuenta hoy ya lo sabíamos pero hoy me he dado cuenta todavía mejor hola Sonia hola esa y Luz María creo no sé si le dije hola hola Esther entonces yo digo me he quedado como pensativo ¿no? porque digo hay que ver y entonces le he preguntado al amigo ¿y por qué me mandas esto? que es el mismo de hace tres años o cuatro y me dice escucha esto me dice es que es lo que me pone el algoritmo entonces he llegado a una conclusión digo ya está es facilísimo lo que le pone el algoritmo pues como no le ponen mi vídeo pues no lo ven y si le ponen el mismo mentiroso de hace cuatro años pues ven al mismo mentiroso de hace cuatro años si lo miras bien y si lo analizas básicamente señores es imposible así es imposible porque a ver si es el mismo estafador que lleva tres años estafando a la gente y tú lo ves pues te va a estafar a ti también ¿o no? pero así funciona entonces ahora ¿quién te dice? falsas criaturas yo por ejemplo acaba de entrar una persona se llama el fiscal paranoico lo he bloqueado sin saber lo que dice su cuenta está desconectada no tiene información no sé quién es pues entonces ¿por qué tiene que estar escuchándome o poniendo cosas? entonces ese funcionamiento tan simple del algoritmo de que con el algoritmo ellos corrigen ellos ponen lo que la persona lo que la persona quiere que vea y la persona lo ve aún sabiendo que es mentira que es un mentiroso aún sabiendo que es una persona que engañó a la gente que lleva unos años engañando a la gente pero de todas formas lo ve porque es lo que pone el algoritmo pensarlo esto es muy sencillo esta dictadura para ellos ellos tienen una lista negra y los que estén en la lista negra no salen en el algoritmo mira que fácil si se les va el límite como ha pasado conmigo estos días que un amigo se ha puesto a compartir mi video de las abejas en muchos grupos lo ha visto mucha gente YouTube se da cuenta pienso se da cuenta viene la Navidad y que estoy subiendo de visita y este tío está subiendo este tío hay que bajarlo inmediatamente y cierran el canal ¿para qué? para que yo siga siendo visto que no es falta de respeto por lo mismo claro que yo hago cosas porque si me funciona hago diferentes cosas y hay gente que me ayuda a compartir etcétera comparten por ahí recomiendan y por ahí es por donde gracias a la ayuda humanitaria humana es como yo consigo llegar a más gente pero esto la mayoría de las personas no lo comprenden yo me he dado cuenta que la mayoría ni siquiera saben que el algoritmo funciona así y pues ellos meten muchas peleas ¿sí? mucha división mira mis libros vienen de una experiencia bastante grande en política no es que yo fuera político sino que yo era periodista como sabéis y estuve por unos años viendo un conflicto que afecta a todo el conflicto venezolano un conflicto muy complicado muy difícil que ha llevado primero a América a una crisis y ahora está llevando a España a una crisis yo vi fui testigo de este enfrentamiento y yo considero que yo vi el demonio sí ahí es donde yo tomé conciencia que usted vaya a decir oye pero que este tío está loco no no señores el demonio no es lo que parece el demonio no es sí puede ser ¿no? puede que tenga una forma con cuernos lo otro puede que sí pero hay otro otra forma de ver el demonio que yo considero que yo lo vi es decir yo vi venir al demonio entrar al demonio y una vez que el demonio entra señores es muy difícil sacarlo ahora ya vais comprendiendo o comprendo con lo que he visto hoy de los algoritmos ¿eh? ya he visto por qué pues siempre nos ven los mismos ¿os dais cuenta? son 20 son 30 cada vez que hemos pasado de 50 o 100 cierran el YouTube ¿sí? o acordáis que hace unos días y ahora viene Navidad y ya íbamos por 50 ya estábamos subiendo cierran el YouTube y te bajan otra vez y mientras a los mismos que me siguen incluso pues el algoritmo borran mi YouTube y empiezan a ponerle el que ellos quieren que vean y ellos pues van y entran así funciona entonces por eso como veis en tres años no cambia la situación porque no cambian los actores el algoritmo mantiene los mismos actores ahí los mismos negacionistas que hace cuatro años tres años uno de los que me han mandado era de los que recomendaba meter el dinero en la moneda de un tipo de moneda de estas cripto que al final fue una estafa tremenda que todos los que metieron el dinero ahí lo perdieron pues hoy el algoritmo se lo puso a alguien y ese alguien aún sabiendo que un delincuente lo vio ¿qué pasa? esto es también una adicción y no lo digo en mala onda sino lo digo como conclusión porque ya he visto que me doy cuenta del patrón es decir no me lo manda uno me lo mandan todo o me lo manda mucha gente y ayer lo comprobamos ayer o anteayer lo que le recomendaba a ellos el youtube en Italia en España y en México era lo mismo sí hay una agenda y hay unos actores que el algoritmo quiere que la gente vea por ejemplo que ellos quieren perder al católico le ponen un cura falso y el algoritmo lo lleva hacia el cura falso que ellos quieren arruinarlos le ponen el algoritmo les pone páginas de criptomonedas o que sean una estafa que quieren confundirlo el algoritmo les pone algo que confunde a estas personas pero volvamos a cuando yo creo que conocí al demonio lo vi la entrada del demonio esto es una publicidad que puse de mi libro el curso de la vida hace ya unos años cuando lo saqué ya sabéis que yo tengo libros de fotografía tengo seis y tengo nueve libros escritos este fue el primero que escribí que se llama el curso de la vida y ahí aparecen ejemplos de lo que yo viví en Venezuela aquí tenéis una de las fotografías que yo tomé a la izquierda la oposición a la derecha los chavistas de rojo en qué se basa la política en el divide y vencerá entonces aquí tenemos al esposo y la esposa que hemos visto del ejemplo la mitad de los venezolanos fueron llevados por un lado la otra mitad fueron llevados por el otro fueron llevados a la confrontación con la idea de debilitarlos la mitad se fue del país la otra mitad se quedó y los que querían repartirse Venezuela ya se la repartieron así es pero ahí es cuando yo me di cuenta quién era el demonio el demonio es una entidad pero también es una situación fijaos lo que pongo yo aquí manifestaciones a favor y en contra del presidente venezolano Hugo Chávez que fotografié durante los años que trabajé como fotoperiodista para agencias internacionales en Venezuela diablo viene del griego diabolos que significa el que separa o divide y crea odios cólera o envidia entre las personas como veis es lo mismo que hemos visto en el cuento de Lucanor como usan a a esta persona que es mala es malvada la usan para hacer que haya un conflicto que comienza con un esposo y una esposa y acaba con un montón de gente muriéndose y todo con mentiras con calumnia con difamaciones con medias verdades que eso es la política ¿eh? por eso los griegos llamaban a los políticos demonios y por eso se llama demoniocracia democracia para los políticos griegos para los griegos los políticos eran demonios es normal igual que ahora mira ahí me di yo cuenta que a una manifestación se le llama mi libro el curso de la vida lo explica muy bien a una en inglés a las manifestaciones como esta que veis aquí de políticas se le llama demonstration es decir demonio demonio tration que también significa demonio y lleno de monstruos es decir significa las dos cosas o cosas monstruosas y demoniacas eso es una marcha política una cosa monstruosa y demoniaca ¿cuál es el opuesto? el opuesto es por ejemplo la celebración de la Virgen de Guadalupe ¿por qué? porque es una manifestación en la que no hay rivalidad aquí tenéis la basílica ahí todos van a una van a lo mismo esa es la diferencia entre Dios y el diablo entre Dios y el demonio entre la religión y la política sí puede que los árabes tengan otra religión sí pero la católica une a los mexicanos une a los españoles entonces los pueblos los une la religión la política los divide claro que el divide y vencerá ya sabemos que es la base de toda la política moderna está sacado de la política romana de César divide y vencerá y ahora pues ha sido perfeccionada a partir de la revolución francesa sí sería muy largo de explicar yo todos esos aprendizajes y todo lo que descubrí yo recomiendo leer dos libros el valle sagrado y el curso de la vida os sorprenderá ambos ya sabéis que el curso de la vida está en oferta si compráis uno o envío dos y ahí explico yo lo de las manifestaciones en Venezuela y los enfrentamientos porque es muy difícil en un vídeo tan corto y en un libro más fácil y se explica mejor así que el que quiera puede comprar el curso de la vida y leerlo pero entonces ya vemos el que divide el que calumnia el que difama el que crea revueltas revoluciones por eso mi libro se llama historia de las revoluciones porque la revuelta y las revoluciones tienen una apariencia positiva pero no las revoluciones son del demonio en una revolución no gana nadie solo gana el que la produce el que la provoca desde arriba que es como la leguina esta ahora los países acaban pagándolo todo porque como dice muy bien Lucanor al final Dios no deja nada sin paga y nada puede ser encubierto y entonces al final lo que consiguen como yo viví y como yo vi muchísimos de los que apoyaron esta pelea entre venezolanos de un bando y otro incluyendo muchísimos chavistas acabaron perdiendo se tuvieron que ir de su país no sacaron nada lo único que sacaron fue la destrucción de su país pero aquí es donde entra la sustitución del hombre por Dios entonces el político sustituye a Dios y ahora tú dirás ya ahora tú dirás ¿por qué Chico Sánchez que dice estas cosas tan interesantes ¿eh? tiene tan pocos seguidores volvemos a lo mismo el algoritmo el algoritmo la forma de censura más sofisticada y más bien hecha creo yo de la historia porque es una censura que el que está recibiendo esa censura al mismo tiempo está recibiendo un adoctrinamiento pero esa persona se cree libre es decir la persona un ejemplo hay una persona que entra en YouTube nunca va a ver mi video a lo mejor se lo van a recomendar a un seguidor mío porque ellos saben el número de seguidores pero la persona nueva así prácticamente va a ser casi imposible que el algoritmo le permita ver mi video incluso buscando a mí me ha pasado a mí mismo que me he puesto a buscar algunas cosas mías y no están no las encuentro ni yo mismo entonces la persona va a entrar en el internet en YouTube en Facebook en Telegram en WhatsApp lo que sea para entrar va a ver va a ver un video curas por la verdad ahora estamos con los curas por la verdad antes teníamos los médicos ahora tenemos a los curas por la verdad y le aparece este hombre que bueno que si es cura que si no sé qué pero que no le dice las cosas y esta persona como es lo que le pone el algoritmo es lo que ve pero esta persona no piensa que le están lavando el cerebro sino que simplemente pues piensa que fue casualidad estas peleas echar a la gente a pelea con el Facebook se ve muy claro pero también se ve muy claro con los partidos políticos mirad aquí a la izquierda tenéis una caricatura en rojo aunque el original en negro que está en mi libro el curso de la vida si a los políticos se le hacen votos se le piden promesa y se le elige en las urnas a la derecha tenemos la virgen de la esperanza de mi pueblo ya veis que es una foto bien bonita mira que sombra eh he sido fotógrafo muchísimos años y tengo muy buen material aunque ya me cansé de todo se cansa uno eh yo ya me cansé yo ya he hecho seis libros de fotografía muy buenos y ya prácticamente no tomo fotos ya no me cansé ahora me gusta más o me he puesto más a escribir y ya mismo me canso y hago otra cosa pero si os dais cuenta les han dado el cambiazo le han cambiado a Dios por los políticos esto lo hemos dicho muchas veces y entonces ellos ahora en vez de hacerle votos a los santos le hacen votos a los políticos y en vez de pedirle a la a los santos y hacerles promesas los políticos se las hacen a ellas y en vez de hacer ofrendas en urnas que es donde se echa el incienso a los santos pues echan un voto que no sirve para nada entonces todo muy sencillo en una misma imagen tú puedes ver la parte religiosa y la parte política por eso yo señores os digo una cosa ¿eh? por eso os digo una cosa mis libros aunque hay gente que no lo bueno primero que están súper censurados ¿eh? os lo digo porque algunas veces me he puesto a buscar mi libro de ciertas cosas y no aparecían ciertas cosas que yo tenía ahí y no aparecen etcétera pero aparte de la censura ¿eh? también es que la gente tiene un rechazo a ver el mundo desde el punto de vista religioso y mira que mis libros son muy objetivos y tú aprendes muchísimo del tema político pero mis libros demuestran una cosa tú puedes ver el mundo de tres formas diferentes o de varias formas diferentes y tiene sentido explico si tú miras esta fotografía de la política y tú piensas en el engaño ateo ¿no? vamos a ponernos en plan ateo y tú piensas en la política tú dices ah bueno divide y vencerá los divide y los debilita y les gana pero si tú lo miras desde el lado religioso se ve más claro todavía es el demonio el que se mete en medio y se carga el país que todas las personas somos títeres de este demonio que todos sin darnos cuenta y no creo que yo me libre hemos colaborado en lo que está pasando en muchos lugares hasta que tú te das cuenta y dices tú claro es que Dios une y el diablo divide entonces ya todo tiene otro significado entonces ya la palabra democracia demos demonio ya coge otra dimensión que por eso le digo yo demonio democracia ahora como lucho contra el algoritmo es muy difícil es muy difícil porque al final al final os voy a poner un ejemplo si yo paro tres semanas me pasó una vez o si yo paro mucho tiempo me acuerdo que cuando paré mucho tiempo ya perdí las personas que me donaban y ya estaban en esos grupos otra vez en grupos negacionistas porque pues yo no estoy como no estoy se meten y el algoritmo les pone lo que sea y en tres semanas ya ni se acuerdan de que existo que te dice esto que el internet también está funcionando como una especie de entretenimiento las personas simplemente son entretenidas se entretienen me ven y se entretienen no digo todo y segundo podríamos decir que es importante decir aquí entran las tres tipos de mentiras de las que habla Lucanor la que es mentira de verdad la que es medio mentira y en la que es verdad pero la intención detrás no es buena entonces te están engañando con la verdad en el caso la mentira que hemos visto hoy de Lucanor es una mentira si os dais cuenta que era verdad era mentira todo pero hay veces que alguien te puede engañar diciéndote la verdad mira vamos a poner un ejemplo muy bueno esto esto lo he puesto hoy en la noticia ¿no? un pequeño video en mis canales Rothschild dirigirá la OPV de lotería la mayor privatización de la historia el ejecutivo ha designado a Rothschild como banco asesor de la enajenación de loterías y apuestas del estado que puede ascender entre 7.000 y 10.000 millones de euros el banco británico escucha esto británico se ha impuesto a Lazar en un concurso peculiar que se ha dilatado mucho tiempo mucho en el tiempo todo 2011 fijaos fijaos lo que sucede aquí la mayoría del dinero que entra en la lotería ¿dónde va? no va al premio el premio es muy poco ¿dónde va todo ese dinero? ese dinero antes iba a todos los negocios ¿por qué? porque la gente no compraba lotería y compraba turrón compraba jamón y iba al vecino o a la familia y se lo regalaba ahora no ahora como tienen ambición codicia avaricia envidia quieren ganar el premio claro que voy a decir que hay gente que lo compra porque están desesperados también no lo vamos a negar no quiere decir que todo el mundo que lo haga lo hace por eso pero al final ¿qué ha sucedido? por ejemplo hoy señores muy importante desmoralización a ver han desmoralizado a mucha gente porque el que le ha tocado es uno muy poco a la mayoría no le toca entonces todo eso se desmoralizan y encima se gastaron el dinero pero aquí lo que yo quería criticar que es gracioso no lo quise decir en el programa anterior porque yo quería ver a ver si alguien miraba quién es el mensajero entonces el otro día vi una participación de lotería de gente que se dicen antisistema disidente pero son antisistema disidente que compran la lotería de Rothschild ¿os acordáis cuando dijeron unos de hablando de calumna calumnia y difamaciones ¿os acordáis cuando unos de telegram dijeron que yo era de la familia Rothschild ojalá porque si yo fuera de esa familia probablemente todo el mundo creería en mí y sería maravilloso pero lamentablemente así funciona es decir nadie tiene conciencia de lo que está haciendo en realidad y no es porque a ver y no es porque no sepan leer no es porque no sepan escribir hay algo más por ejemplo la lotería es como el feminismo no lo puedes criticar yo el año pasado me dio por criticar la lotería y me fue mal no la puedes criticar sin embargo yo voy a poner un ejemplo de gente de mi familia de gente que conozco amigos de total gente que me ha dicho te compro un décimo te he comprado tres décimos te he comprado dos décimos yo me pongo a sumar y digo hay que ver estaba mirando ahora me da para ocho meses de a mí de renta pero no lo penséis por el lado egoísta mío de decir ¿por qué no me lo dan a mí? que es lo que yo siempre le decía a la familia a la familia siempre les decía yo eso ¿no? les decía siempre les decía oye ¿por qué no me dais el dinero mejor? entonces yo hice un cálculo si todos los que gastaron el dinero de seis meses de seis meses se le hubieran regalado a un pobre o se le hubieran regalado a un vecino o se le hubieran regalado imaginaos la economía la inyección que se llevaría la economía y así los autónomos que están arruinados ahora lo pierden todo porque el poco dinero que hay no va para los autónomos para el turrón para los regalos para el polvorón para no, el regalo va a los mismos de siempre que se lo chupan entonces el que inventó la lotería que era Carlos III ustedes sabéis los que habéis leído mi libro el Valle Sagrado ¿quién es el personaje? que no veas que personaje entonces como veis tienen todas las salidas como dicen ¿no? tienen toda la salida lo tienen todo con el algoritmo controlan sus pensamientos su comportamiento y por ejemplo con el sistema de lotería etcétera controlan su dinero entonces el dinero en vez de ir a todas las tiendas que hay en España que venden turrón chorizo no de qué todo el dinero va a un banco británico y se va a ver no es que yo quiera desmoralizar pero es la verdad ¿no? por ejemplo la persona se ilusiona mete el décimo yo porque esto lo he visto toda la vida la persona la persona se ilusiona mete el décimo y no le toca 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 y a lo mejor si esa persona hubiera cogido el dinero fijaos si esa persona hubiera cogido el dinero y hubiera guardado ese dinero como os contaba el otro día a lo mejor ya era rica a lo mejor ya había comprado un terreno o a lo mejor ya tenía la casa llena de comida de jamones si cada año en vez de comprar la lotería se gastara ese dinero en miel en jamón y en no sé qué pues a lo menos tiene comida ahí para dos o tres meses yo es que conozco gente que gasta mucho dinero hay los hay que comprar un décimo pero los hay que comprar hasta diez hasta veinte ¿sí? es 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 impresionante es impresionante es una cosa que dicen es inexplicable sí es inexplicable pero lo que quiero que veas y es y y tiene mucho que ver con lo que estoy hablando del del demonio que los engaños de la política los engaños de la política señores no creáis que son engaños complejos a ver este engaño de la lotería no es nada complejo es facilísimo pero entonces aquí es donde ponen la fe primero en quien ponen la fe después si ponen la fe en un mentiroso o le prestas atención a un mentiroso el mentiroso te va a engañar porque el mentiroso dice mentira como dicen no una naranja tú la exprime y da naranja una naranja tú la exprime y no te va a dar al baricoque evidentemente no pero volvemos a lo mismo aquí es donde está la dificultad porque yo hoy estoy poniendo un reto es mi mismo reto a ver una cosa es saber una cosa y otra cosa es entenderla el entendimiento implica conocer la solución es decir al menos en el punto de vista que yo quiero hablar ya sabemos que el algoritmo elige lo que ellos piensan es que al vecino de abajo se le escapa un perrillo chico que tiene ahora cuando termine se lo tengo que llevar y los otros perros le están ladrando madre mía la que tiene el día pero bueno señores seguimos entonces ya sabemos que el algoritmo controla su pensamiento y la lotería su dinero esperarse que están peleando pues madre mía entonces el algoritmo le lava al cerebro y la lotería le quita el dinero eso saberlo lo sabemos pero es la solución ahí está el entendimiento a ver como por ejemplo yo eso lo llevo repitiendo aquí un año o dos pero la gente que a mí lo que me manda gente que conozco y que no conozco es todo lo mismo os dais cuenta es decir esa es la pregunta el reto que os voy a poner cómo hacer para que las personas salgan de la trampa del algoritmo y vean algo nuevo esto es lo mismo que la adicción estoy seguro aunque no sé cómo lo hacen estoy seguro que esto es lo mismo que la adicción a las drogas si la persona toma heroína la persona sabe que eso lo está matando tú le explicas que lo está matando te oye la heroína yo conozco amigos jóvenes que murieron jóvenes de la heroína cuando cuando yo tocaba rock conocí varios heroínos y algunos murieron bien bien jóvenes en la época de los de los 80 finales 90 por ahí a ver esa persona sabía que la heroína lo estaba matando pero no dejaba de tomarla pues con el algoritmo me estoy dando cuenta que es exactamente igual si la persona sabe que el fulani totalmente pero como se lo pone el algoritmo no puede dejar de verlo y es cierto lo que dicen no tiene otra alternativa porque yo no aparezco mira veis los perros también hay que tener autoridad veis no es que no es que los tengas que matar ni nada pero ellos saben quien manda veis que calladitos han quedado esto lo digo con respecto a lo que hemos visto viste el castigo que le dan a la que hace el daño hoy los que cometen el daño están protegidos por la ley hoy la ley protege a los delincuentes porque es el mundo al revés el mundo de Dios al revés han destruido el mundo de Dios y han puesto el del demonio promueven la división la calumnia la difamación la hipocresía la mentira el egoísmo la soberbia la avaricia la codicia la envidia el anonimato mismo del internet permite esto ¿por qué? porque ustedes conocen y he dicho ese no da la cara no dan la cara como esta persona que es bloqueado ya voy a bloquearlo los que tengan un nombre así raro lo voy a bloquear y no tengan su nombre y yo entre y vea que no tienen seguidores que están desconectados los los borro entonces volvemos a lo del algoritmo porque es muy interesante porque os voy a poner un reto yo mismo no comprendo o no entiendo qué hacer a ver yo lo he explicado 40 veces el conde lucanor lo ha explicado un montón de capítulos uno especialmente ¿os acordáis? está la zorra abajo que le quiere quitar el queso al cuervo y el cuervo está arriba en el árbol el cuervo tiene un queso en la boca la zorra está debajo y por medio de verdades empieza a embaucarla para que quitarle el queso entonces vamos a pensar que la zorra es el algoritmo lo que nos pasa es que el cuervo le quitan el queso y el algoritmo vuelve al día siguiente y le vuelve a quitar el queso y oye otra vez te ha quitado el queso y al día siguiente regresa otra vez y le quitan el queso y al otro día vuelve otra vez el algoritmo y le pone al mismo que le ponía hace cuatro años cuando lo engañaban y le vuelve a poner el mismo y lo vuelven a ver ¿cómo evitamos eso? ¿cómo lo evitamos? y ahora con lo de la lotería yo es que ni lo intento ni hice programa ni nadie va a hacer un programa digo no lo hago vas a decir ya chicos se rindió no pero es que me he dado cuenta y me estoy dando cuenta y llego a un punto de que bueno al final cada cual decide su vida el que quiera hacerlo que lo haga y al final como os digo el año pasado me dio por meterme con la lotería y fue un problema pues todo es mejor no me meto es lo que hace todo el mundo ¿a que sí? no digo nada que roban no digo nada que esto no digo nada que esto no digo nada no digo nada no digo nada pero yo sí me doy cuenta de que esto es muy muy inteligente lo de la lotería porque ahí el dinero en vez de ir a todos los negocios pequeños pues va para un banco inglés y ahora después el que tiene una tienda que vende productos de navidad oye este año está muy malo ¿no? pero es que cada vecino pues ha gastado 20 o 40 o 50 o 100 o 500 euros y no se lo ha gastado en su turrón no se lo ha gastado porque con ese dinero pues a lo mejor puede hacer una fiesta o regalar turrones o regalar no sé qué pero no el dinero va directamente a un banco británico es un pensamiento muy sencillo darse cuenta es sencillísimo también aquí es donde entra la parte digamos que yo vi en la política aquí es donde viene que lo explico muy bien en mi libro El Valle Sagrado en el capítulo que hay los que lo habéis leído os pido no comentar lo que dice el libro pero bueno sabéis que hay un capítulo los que lo habéis leído en Mar del Plata en Argentina ¿sí? cuando Chávez y Maradona etcétera están dando un discurso ¿os acordáis? durante la cumbre de las Américas ¿qué hay en la política que los embauca de una manera tan buena tan eficaz tan efectiva que se convierten en seres irracionales? primero evidentemente el odio el odio es la primera de esta gente lo primero es el odio odio el odio es eficazísimo el otro presidente robó Colón te robó es que la culpa es de Colón todavía hoy y la culpa sigue siendo de Colón no de que ellos roban la culpa es de Colón sobre todo la izquierda la culpa es de Colón no de la corrupción de sus propios países no, no, no siempre la culpa de Colón entonces el odio es muy bueno porque ellos crean odio, 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 odio y el que el odio ciega a las personas y a lo mejor el que lo está engañando escucha esto el que odia no escucha se ciega la ira entra en ira te odio entonces ya no veo y hago y hago estupideces y hago todos alguna vez en la vida más pequeños más grandes hacemos ese tipo de estupideces yo no voy a decir que no tampoco puedo negar que yo haya caído en lo de los algoritmos más de una vez es que tampoco lo voy a negar por eso os digo es que ese es el secreto el secreto de esta dictadura es que con el poder de que el algoritmo lo lleva siempre al mismo terreno y que siempre caen en el mismo hoyo y encima tienen toda una estructura para quitarles el dinero partido no te parto te divido partidos de fútbol feminismo machismo etcétera lo hemos visto muchas veces en mi libro lo explico mucho mejor no voy a profundizar en el curso de la vida ya sabéis que doy dos por uno si compras desde la web ustedes ¿ustedes imaginan cómo se reirán si es alguien de Roche que ve que un disidente te está comprando lotería y haciendo una rifa de lotería del orden contra el orden mundial ¿no? el otro Ferreira dirá bueno este tío me está dando el dinero y es antisistema ¿no? es esto y ya sabéis que yo no soy ni disidente ni antisistema sino que simplemente me gusta exponer estas situaciones que casi nadie quiere ver o casi nadie ve o es más cómodo no ver pero como veis aquí ya estamos viendo que es un juego de pecados capitales ¿por qué? porque la lotería el político el algoritmo en la política le mete odio eso yo lo vi muy bien en Venezuela con Chávez la principal herramienta es el odio tienes que coger dos bandos eliges dos bandos y los echas a pelear y vas cargando al odio a cada bando esto es como la esposa y el esposo de hoy ¿no? los vas cargando de odio primero después del odio las promesas no ya en no ahora no pero es que la culpa es que los otros políticos lo hicieron tan mal que es que necesitamos cinco años y entran y está todo peor y peor no pero es que necesito cinco años más pero ya en cinco años tendría que haber mejorado pero no importa hay que darle una oportunidad porque los anteriores eran peores entonces que unas promesas falsas de futuro ¿eh? promesas falsas de futuro mentiras odio odio a cuando son lo mismo o por ejemplo PP y PSOE son lo mismo los echan a pelear Madrid y Barcelona es un negocio ahí la FIFA gana siempre gana la FIFA pero el hermano odia al otro que es del Madrid y el otro odia al otro que es del Barcelona para eso meten el juego la competición hay juegos que son más descarados más violentos más sutiles pero todos los juegos de competición están prohibidos en la Biblia o no te lo recomiendan en algunos más o menos sino que te dicen que jugar no está bien lo hemos leído aquí en Maccabeo con los griegos entonces el algoritmo les mete odio eso lo ve uno en Facebook los comentarios siempre hay un troll que mete un comentario yo por ejemplo he hecho hoy una broma para que veáis pusieron en un grupo pusieron este mensaje hola fui mi destino el que me trajo a ti estoy enferma me duele la garganta para promoverle lo que no se puede mencionar el médico confirmó que esta enfermedad es muy peligrosa para las personas y no puedo vivir mucho Dios dais cuenta es metiendo miedo para el pangolín le duele la garganta son muy inteligentes es subliminal al mismo tiempo que te da risa y todo es subliminal y al mismo tiempo que es una estafa dice mi esposo murió hace cuatro años no coma tengo hijos en mi vida ya la coman de que no tiene pintaina quiero que ganes 900 mil euros a pesar de mi confianza la atención y el honor que te muestro no quiero que mi familia se beneficien de esta donación si mi vida me duele demasiado de lo contrario la cantidad superará a los 900 mil euros confianza y confirmación gracias por su comprensión ¿no? entonces yo le contesto Jenny Álvarez gracias Jenny por fin una gran donante me manda el dinero y me retiro feliz navidad claro que es roma ¿no? es para que los que lo vean se creen que me lo creí bueno ahora estarán diciendo el chico este es más tonto escribe libros pero se cree lo que dice el troll no sé qué la política es exactamente igual por prometer prometen todo lo que se les ocurre y más mirad ¿os acordáis que en un capítulo anterior os demostré que lo que dicen del 25 de diciembre de Cristo es mentira ¿a qué decir? os lo demostré es decir nadie puede demostrar lo contrario es decir estar completamente seguro en la historia es casi imposible pero lo que podemos saber es si tú investigas que Jesús o las fiestas de la Navidad empiezan el 25 y tienen que ver con las Saturnales que terminan el 23 y los católicos o los cristianos ponen el 25 a Cristo hay gente que dice que el calendario falló o que no sé lo que quieran bueno al fin y al cabo lo que ellos quieren es destruir ¿qué? la Navidad para eso es la lotería y para eso son estos comentarios y para eso es casi todo lo que ellos hacen para destruir la Navidad claro vemos que lo pone una persona en historia mitología y arqueología y vemos como te ponen lo que tiene esta persona es no le voy a dar publicidad al nombre ni al libro una muerta viviente como una especie de monja llorando como una especie de mujer llorando con un esqueleto de un niño en los brazos más demoníaco e imposible pero sabéis que me metí en los comentarios y todo el mundo decía si es verdad el 25 no existe si porque pero se nota que ni uno de ellos a lo mejor de los 40 comentarios que había o más se ha molestado en mirarlo esa es una realidad señores es una realidad aplastante que vemos en lo de los algoritmos qué significa esto que ya han conseguido que la mentira sea verdad y que la mayoría ya aprueben la mentira mira la leyenda negra mira ahí están las celebraciones de Guadalupe 1709 mira cómo van vestidos eso une esto en este caso en aquel momento todavía era España es decir era la nueva España no era México todavía ahora ya los mexicanos están divididos es que el internet señores es un arma muchísimo yo creo que es la peor arma que existe yo yo pienso que las formas nucleares son mejores que el internet total la bomba nuclear hará un daño momentáneo y después la gente pero el daño que hace el internet y las redes sociales es un daño permanente y en el alma y en el pensamiento y en la mente lo cual eso hace que el daño sea más grave porque ya la persona se convierte en un muerto viviente que la gente Ahí tenéis, lo podéis comprobar vosotros mismos, prácticamente todo el internet y todos los algoritmos se dedican a sembrar odio entre las personas, mentira, a engañar a la gente, a dividirla. Pero el reto, y vamos a quedarnos aquí, el reto es lo siguiente. A ver, el reto nos vamos a quedar con el algoritmo. El reto es, ¿cómo? Tú puedes explicarlo. Es decir, tú puedes explicar que el algoritmo es un método de control mental. Es decir, el algoritmo decide qué ves tú. Y el algoritmo quiere que tú veas lo que ellos quieren que veas. ¿No? Eso lo sabemos. Es como la droga. La pregunta es, ¿cómo hacer que la persona se dé cuenta verdaderamente de eso y mire hacia otro lado? Porque daos cuenta, aquí nadie mira ya hacia otro lado. Si ellos tienen controlado absolutamente todo. Entonces, lo que creían de que el internet iba a ser la libertad, de que la gente iba a tener más opciones, es mentira. Ahora están más controlados que antes. Es decir, ahora mismo la gente accede a menos información, a peor información que antes. ¿Cómo le hacemos? Pues ahí lo dejo. Porque yo la verdad no lo he conseguido. A ver, yo sigo repitiendo lo del mensajero, pero yo no he conseguido ningún resultado. Si yo veo que los mensajero que están ahí son los mismos que hace tres años, que son los mismos que engañaron a todo el mundo. Entonces, es muy lógico que si viene algo, pues los resultados van a ser siempre los mismos. Hola, Silvia. Hola, José Antonio. Con lo de la lotería, pues yo también os digo qué vamos a hacer. Es una cuestión de que, pues sí, a lo mejor es que si lo miras desde el punto de vista religioso, la lotería es un pecado mortal. Si lo miras desde el punto de vista político, pues la lotería es, está guay, está bien, puedo ser rico. A lo mejor nunca lo vas a hacer, porque si os dais cuenta, nunca lo vas a hacer. No, 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 no. No creen en los pecados, no creen que ningún pecado sea capital, no creen que... Pues simplemente, pues ellos creen en la lotería. Y bueno, ya visteis lo de la calumnia y la difamación. Para eso, ¿cuántas no me habrán hecho a mí? Yo ya estoy cansado de... Me da igual, ¿no? Pero ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado a que me calumnien, a que me difamen, a que engañen, a que digan que los libros no sé qué... Bueno, han llegado a decir que soy un Rochal, que no sé cuánto, no importa. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Cuál es el consejo que da Lucanor? Miramos bien a quien escucha. Evitar a los hipócritas. Pero sobre todo evitar a la gente viendo sus obras. Por sus obras los conoceréis. Por su fruto. Cosas que hoy nadie mira. Hoy nadie mira los frutos. Hoy todos miran las palabras. Mirad, si la gente mirara los frutos de los políticos, el mundo cambiaría. Pero la gente no mira los frutos de los políticos. Ni a corto ni a largo plazo. La gente solo mira lo que dicen. Sus palabras. Si el micrófono es muy bueno, lo aparente. Solo miran lo aparente. Entonces, por eso decía que gracias a Esther, Ariel y Sendra, por la donación y sobre todo por tener esa paciencia, porque yo lo comprendo, yo mismo lo siento. Digo, hay que ver si todo lo que hemos dicho es verdad, se ha cumplido en los hechos, lo demuestran. ¿Por qué no funciona? La clave está en los algoritmos. Me parece a mí. Señores, me estoy dando cuenta que la clave está. De alguna forma, el algoritmo es una especie de adicción. Entonces, la persona ha visto a tal youtuber, aunque lo engañe una y otra vez, que no importa, lo va a seguir viendo, porque es una especie de adicción. Y entonces, a lo mejor yo digo, yo repitiendo las cosas, no será un tipo de adicción también. Hombre, yo repito las cosas porque dicen, y lo dicen sobre todo los chinos, que a base de repetición es como entra la información. De hecho, los medios de comunicación se basan en eso, en repetir una cosa y una y otra hasta que la gente se la cree. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Yo no digo que yo esté mintiendo, pero que por eso yo procuro o intento repetir ciertas cosas. Pero entra el algoritmo, no sé qué sucede. Entra el algoritmo y al final todos te comparten al mismo negacionista de hace tres años, que es un tío que ha engañado a todo el mundo de mil maneras diferentes y no entienden, ¿no? Y dicen, tú, ¿cómo siguen en lo mismo? Pero quizás que no tienen otra opción, no les dan otra opción. Quizás a ellos en la pantalla no les aparece otra cosa. Y ellos ven lo que le pone la pantalla. Ya esto sería muy complicado, entrar más profundamente en lo de la lotería. Yo sí quiero que veáis y que leáis mi libro, El Valle Sagrado, y ahí veréis muy bien esa diferencia entre lo que es el gobierno político o la visión política del mundo y la visión religiosa del mundo. Son muy diferentes. Tienen muchas cosas en común, sí, pero tienen algunas diferencias muy claras y marcadas. Que yo en el libro pongo una frente a la otra. Y bueno, señores, hoy es ya 22, ya mañana 23 y ya tenemos aquí la Navidad. Entonces, pues espero que disfrutéis mucho. Ya sabéis que tengo la oferta del libro 2x1, El Curso de la Vida, La Profecía de los Aguares, La Gran Obra. Tenemos 2x1. Aquí en mi página chicosdanchez.com podéis hacer una donación. Gracias Ester, Ariel y Sendra por la donación de hoy, porque la verdad se agradece. Aquí tenéis también para comprar El Valle Sagrado en chicosdanchez.com y nos vemos mañana y ya después nos veremos después de Navidad. Venga, hasta mañana, sábado 23. Gracias.